¿Qué se necesita para que las mujeres participen más en política? Este tipo de foros que se están realizando, que lleguen a las comunidades más recónditas de este bello Estado, como de todos los estados de la República, ¿para qué? Para que la mujer participe, se desinhiba, para que esté cada vez más consciente de la necesidad de su participación y de su formación en cuanto a todo lo que implica los temas del país. Que tengan conciencia cada una de nuestras mujeres desde que nacen y tienen uso de razón hasta que mueren. ¿Cuál es la importancia de su participación en la política y en el desarrollo de nuestro país? Es de suma importancia que este tipo de trabajos que hoy se realizan aquí y que han ido por toda la República Mexicana todavía aterrice más adentro de cada comunidad.